Oscuro muy oscuro Del autor Ruth Brown Había una vez una llanura oscura, muy oscura En esa llanura había un bosque oscuro, muy oscuro En ese bosque había una casa oscura, muy oscura En esa casa había una oscura puerta, muy oscura Tras esa puerta había un oscuro vestíbulo, muy oscuro En ese vestíbulo había unas escaleras oscuras, muy oscuras Al subir esas escaleras había un pasillo oscuro, muy oscuro Al final de ese pasillo había una cortina oscura, muy oscura Tras esa cortina había una habitación oscura, muy oscura En esa habitación había un armario oscuro, muy oscuro En ese armario había un rincón oscuro, muy oscuro En ese rincón había una caja oscura, muy oscura Y en esa caja había un ratón muerto de miedo